¿Está la atriz? Salió con mis papás, pero no tardan. Pásale, mientras llegan, tú y yo podemos jugar. A mí no me gusta jugar contigo. Y ya déjame de molestar, si no, se lo diré a mis papás. Uy, ni te van a creer. Diré que estás mintiendo. Entrale, será nuestro secreto. Cuidado, no entres. Nadie puede obligarte a hacer algo que te avergüence o que te ofenda. Tú ya sabes qué hacer. Dir no. Aléjate y cuéntalo. No me gustan esos secretos. Y si no me caen mis papás, puedo dir a los tuyos. Así me gusta. Tú vales mucho y mereces respeto. Fíjate, 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 fíjate. Y recuerda, a solas, en un lugar oculto y con alguien que te pide guardar el secreto, jamás que no te dé pena decir no. Ah, y ojo, mucho ojo.